¿Quién eres? No te asustes. Hagrid, ¿eres tú? Somos amigos de Hagrid. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Eres Aragog, cierto? Sí. Hagrid jamás envió hombres a mi guarida. Está en problemas. Ha habido muchos ataques en la escuela. ¿Creen que fue Hagrid? ¿Creen que abrió la Cámara de los Secretos, como antes? ¡Es mentira! ¡Hagrid jamás abrió la Cámara de los Secretos! ¿Entonces no eres el monstruo? No. El monstruo nació en el castillo. Yo llegué con Hagrid a una tierra lejana, en el bolsillo de un viajero. ¡Harrí! ¡Cállate! Pero si no eres el monstruo, hace 50 años, ¿quién mató a la niña? No hablamos de eso. Es una antigua criatura a quien tenemos muchísimo las arañas. ¿Pero la has visto? Jamás vi ninguna parte del castillo, más que el armario en que Hagrid me mantenía. A la niña la encontraron en el baño. Cuando me acusaron, Hagrid me trajo aquí. ¡Harrí! ¿Qué? Bueno. ¡Gracias! Ya, nos vamos. Iris, creo que no. Mis hijos e hijas no dañan a Hagrid, porque se los ordeno. Pero no puedo negarles la carne fresca cuando llega tan voluntariamente a nuestra marida. Adiós, amigos de Hagrid. ¡Yo me puedo asustar! ¿Tienes algún conjuro? Uno. Pero su poder no acabará con todas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Germán, Yoní? ¡Masando! 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 ¡Estuvo muy cerca! ¡Araña Exumai! ¡Gracias por eso! Por nada. ¡Sácanos de aquí! ¡Vámonos! ¡Acelera! ¡No, mi no! ¡Acelera! ¡Espera! ¡Debemos volar! ¡No puedo ser que se eleve! ¡Deprisa! ¡Elévalo! ¡No puedo! ¡No puedo ser que se eleve! 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 ¡No puedo ser que se eleve!